Hola gente querida, nuevamente soy yo, Mar Candela aquí en 100 Ataques, tenía un rato sin asomarme acá en El Espectador por temas de tiempo, pero valga el momento para decirles que me encontré con una mujer excepcional, que ha dado mucho de qué hablar con sus propuestas eróticas, con sus propuestas anotorias y me encontré con ella porque en las redes sociales vi una especie de bullying, una especie de persecución por sus ideas y dije no, hay que hablar, hay que hablar en el marco de la revolución erótica, en el marco del feminismo y ella es Alexandra, Alexandra recuérdame tu apellido por favor. Es carta de Chivin. Alexandra que gusto tenerte aquí, te dedicaste a la formación en materia de la educación sexual, la vida sexual y tienes conocimientos en nutrición. Sí, así es. Yo quiero que nos cuentes quién eres antes de entrar en estos diálogos de saberes en el marco de la revolución erótica y el feminismo. Bueno, gracias a ti de verdad por tu presencia y bueno, sí, a grosso modo soy sexóloga somática, soy educadora en sexualidad somática, soy facilitadora en tantra y acompaño esos procesos de autoconocimiento y descubrimiento erótico a través de lo que involucra el mapa erótico, las meditaciones, el autotoque erótico. Entonces, bueno, de eso se trata básicamente este concepto. Y bueno, por supuesto, soy masajista erótica, soy coach masaje erótico y he tenido la oportunidad de ser bailarina erótica también. ¿Qué le dices a la gente que piensa que no eres más que una prostituta capacitada? No, porque yo no vendo servicios sexuales, yo no tengo encuentros sexuales con mis clientes o mis pacientes. Yo los acompaño en un proceso, justamente lo que te decía, yo los guío para que realmente conecten con su capacidad de obtener y lograr placer, de expander sus orgasmos, de expander su capacidad orgásmica y lo que se conoce en el tantra de vivir en placer. ¿Pero te causa algún problema la palabra prostituta o puta? No me genera ningún inconveniente, pero digamos que no. El hecho, digamos, de traer la palabra prostitución o prostituta, digamos que puede tergiversar un poco el concepto, se puede prestar un poco para malas interpretaciones. No, para lo que se presta realmente es para un montón de evidencias, que Colombia no tiene educación sexual, que hay un montón de burros con boca diciendo cualquier cosa y que creen que la prostitución es cualquier cosa cuando la prostitución no es más que un negocio, un servicio sexual pago y que hay muchos niveles. Y algunas personas pueden pensar que lo que tú haces también es un servicio sexual o que no hay coito. Es válido. El problema es la violencia que hay en la afirmación, digo yo. Exacto. ¿Cómo podríamos profundizar en eso? Es decir, si la palabra prostituta y puta fuera utilizada desde un contexto adecuado, entendiendo que se trata de servicios sexuales pagos y que el servicio sexual podría ser con o sin coito y no con el ánimo de quitarte agenda, de quitarte agencia y de menospreciarte y menoscabarte, yo no le vería problema. ¿Cómo lo ves tú? No es que sea un problema, no es que sea un problema. Lo que pasa es que justamente como la falta de educación sexual se presta para ese, digamos, ese encasillamiento de lo que abarca la educación sexual, ¿no? O sea, digamos, muchas veces tenemos la interpretación de que la prostitución es el servicio de las compañías y estar, digamos, involucrarse no solo sexual sino a veces afectivamente con los clientes o con los, bueno, establece un código de ética. Entonces, yo puedo acompañarte a ti, a una mujer, a un hombre, a un bisexual, transexual o cualquier tipo de persona. ¿En sus procesos eróticos? En sus procesos eróticos, exactamente. Pero, como tal, en ese código de ética yo te acompaño hasta cierto límite. ¿No hay coito? No hay coito, por supuesto que no lo hay. Pero es una atención sexual. Lo que pasa es que hay malicia social, hay doble moral y por eso nos causa tanto estupor. Una vez yo le dije a Maranta Hans que ella era prostituta, aunque fuera una actriz porno y no estuviera en una agencia. Y eso la conflictuó, ¿sabes? Y ella me decía que no. Sin embargo, han pasado varios años y hace poco tuvimos un diálogo y ella abiertamente dijo, sí, yo soy prostituta, pero no es lo mismo ir en un taxi que ir en un Ferrari. Son cosas distintas en la medida de seguridad, en la medida de derechos, pero es que a las mujeres, a todas, nos conflictúa la palabra puta. A mí no me conflictúa. Es decir, yo he dicho abiertamente que soy una mujer putamente libre y que puta o no puta mis derechos no se disputan y no tengo ningún problema si aquí alguien dice que soy prostituta. Me tiene sin cuidado. Pero entiendo cuando las mujeres decimos, no, yo no, 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 espérate que no, no, no es eso, yo no soy prostituta, yo eso lo entiendo. Pero no es un tema que las mujeres tengan rechazo por la palabra, sino que la sociedad ha cargado esa palabra de violencia. Así lo veo yo, ¿cómo lo ves tú? Sí, es cierto. Lo que pasa es que digamos que tenemos tan categorizados, ¿no? O sea, digamos, como ciertos roles de la puta o la prostituta ejerce ciertos, ciertos roles y digamos que se tiende a encasillar todo, toda la labor sexual en el mismo saco, por decirlo así. Entonces, a mí tampoco me genera ningún tipo de conflicto porque ya digamos que de cierta manera también estoy acostumbrada a que la mayoría de personas que yo acompaño son hombres. Entonces, llegan los hombres preguntándome que si los acompaño a tal evento o que cuánto más y me entienden. Entonces, llegan con la oferta también económica a con la hostilidad de la palabra a incitarme también a que yo acceda también a brindar servicios sexuales con coito. Entonces, no me molesta, no me incomoda porque igual entiendo también cómo es a labor, digamos, como que es trabajo sexual, claro que sí, lo respeto y demás. Lo que, digamos, sí me genera como esa incomodidad es que se tienda a tergiversar de esa manera, ¿me entiendes? O sea, no se trata de una prostituta de alto nivel porque esa es otra, porque a veces llegan y me dicen, ah, pero es que una score de alto nivel. No es una score de alto nivel porque yo no tengo encuentros sexuales, coitales, no tengo besos, no le hago prasexual. ¿Tú eres trabajadora sexual pero educadora? En educación sexual, en educación sexual, ¿sí? Pero entonces a veces como que nos cuesta mucho entender, digamos, como esos roles también. ¿Te cuesta, no? ¿Les cuesta? ¿O a ti te cuesta? No, yo digo, nos cuesta a la sociedad. No, nos cuesta, la gran mayoría de esta sociedad. ¿O a ti te cuesta? No me cuesta. Entonces, lo que es, ¿le cuesta a la gran mayoría de la sociedad? ¿O a ti te cuesta? No me cuesta. Entonces, como no te cuesta, ¿eres o no eres trabajadora sexual? Claro. Ok, vamos a desarrollarlo. Vamos a desarrollarlo. Entonces, el problema no es que seas trabajadora sexual, sino la ignorancia social. Claro, también. ¿Por qué? Porque justamente nos, nosotros tenemos muy mal aprendido la sexualidad. Nosotros aprendimos la sexualidad basada en el porno, basada en las revistas, basada en un montón de sistemas de creencias, ¿no? Y desafortunadamente, como estamos en un sistema de creencias tan limitado y tan condicionado, partiendo de lo que es la religión, tendemos a tergiversarlo todo, ¿no? Entonces, ah, bueno, entonces, como este es un sexólogo o este es un educador sexual, entonces todas son prostitutas o todos prestan servicios sexuales. ¿Me entiendes? Sí, prestamos servicios sexuales, pero no... Claro, pero es que, exacto, o sea, no, no, no estamos hablando de que hay penetraciones. O desexuales, o desexuales, no. Exacto, el coito como tal genital no es. Ok. Tú y yo teníamos un tiempo hablando de esta problemática porque en las redes hubo una especie de matoneo, porque tú eres bailarina erótica, porque haces las cosas que haces. Yo quiero que nos cuentes cómo es esa historia y cómo lo desarrollas, cómo enfrentas a una sociedad que se empeña en decir que tu trabajo consiste en coito pago. Bueno, aclaro, fui bailarina erótica actualmente, no soy bailarina erótica. Sin embargo, en esos procesos de recubrimiento, autoerotización y en ese proceso de reconocerse el yo más erótico, reconciliarse también con el cuerpo, en esos procesos con las mujeres específicamente integramos lo que es el baile erótico, lo que es el pool dance, el... Pero ya parte de la terapia, ya no es que te dediques al baile erótico, sino que lo corporas. Exacto, parte integral de esos procesos de liberación sexual, emocional, psicológica, y por supuesto lo que te venía diciendo, apertura erótica. Parte de esos procesos con las mujeres es integrar el baile erótico, lo que es el pool dance, el sexy pool, lo que es el chair dance, lo que es el sexy floor, que es el baile erótico en el piso, las chicas que se tiran en el piso y demás. Todo esto parte de lo que te venía diciendo en esos procesos de liberación erótica. Como tal, no lo estoy ejerciendo porque ya digamos que estoy en otro proceso. Pero no es un tema moral. No es un tema moral, Mar, no es un tema moral. No es que, ay, me preocupo. No, no, ¿por qué? No, o sea, no, 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 no me molesta. No te queda tiempo. No, no es que no me queda tiempo, mamá. Sino que no, no, no me genera ningún tipo de conflicto. El asunto es que es parte de esos procesos y demás. Ahora, no es que a mí me estén haciendo matoneo, sino que en esos procesos con las chicas, en los trabajos con las chicas, hubo un evento en los cuales ellas estaban en una presentación y estaban haciendo un baile de twerk. Ok. Sí, tú sabes que el baile de twerk ya es muy, muy de la cadera, así, tal, ¿no? Es todo menoscrito. Es un coito sin coito, ¿no? Más o menos por ahí. Entonces, bueno, en uno de esos eventos me dice una de las chicas, no, mira que estábamos en el baile, ¿no? Y habían unas mujeres, digamos, de esas viejas escuelas, ¿no? Con sus condicionamientos y todo su sistema de creencias, que empezaron a gritarle, ay, qué perras, ustedes son unas putas zorras regaladas, o pues sí, ta, 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 ta. Y el impacto que genera estas etiquetas en el comportamiento de la mujer es muy grande. Y hoy por hoy uno dice, ay, es que el despertar femenino, pero es que el... Claro, pero ¿qué tanto realmente estamos hablando de empoderamiento sexual? Además, es que una cosa es que yo, yo me empodere y coloque la palabra puta en su lugar y entienda que puta es el diminutivo de la palabra prostituta y que prostituta no es otra cosa que una mujer que tiene relaciones sexuales por dinero, trato sexual incluyendo el coito. El trabajo sexual no es solo prostitución. El trabajo sexual es una cosa ya más amplia, que tiene que ver con las modelos webcam, que tiene que ver con el baile erótico. No es un trabajo que sea únicamente de mujeres. Hoy, en esta época, el trabajo sexual incluye a todos los géneros sexuales, a todos los géneros. El trabajo sexual no necesariamente va con coito, por eso no podemos decir que es lo mismo, que es algo homogéneo. No quiere decir que la prostituta o el gigolot que presta la atención sexual con trato genital sea indigna, sea inferior, no tenga derechos, no. Solo que son cosas distintas, está como el que pinta el óleo y el que pinta con un programa de diseño. Pintan, pero son pinturas diferentes. Te decía que en ese orden de ideas, una cosa es que yo como mujer diga, sí, puta, ¿y qué? Para quitarle el poder a la palabra puta, para enrostrarle a la sociedad que no me importan sus prejuicios, para decirles que me paso por el forro sus juicios de valor. Y otra cosa es que yo vaya por ahí y alguien me diga, tú eres una gran puta, porque me lo quiso decir, porque le padeció. Son dos cosas distintas. ¿Cómo ves tú el panorama? No, estoy completamente de acuerdo. O sea, en la medida es que nos apropiemos también de esas etiquetas del perra, del puta, del zorra, del loba, y un montón de sinónimos. ¡Golfa! Golfa, y así hay un montón, digamos, que se despliegan, ¿no? Y cada vez hay más, hay más. Hay una amplificación del lenguaje siempre muy despectivo para... La gata, ¡ay, no! Grilla, escucha, también grilla. Y bueno, en fin. Y siempre, digamos, como ese rechazo, ¿no? A esa mujer que quiere expresarse libre y autónoma de su cuerpo y de su placer. Porque en la medida que yo me apropio de mi placer, ya digamos que rompo con esos límites y rompo con esas cadenas. A mí me parece fabuloso este diálogo en la medida que comprendemos la diferencia en que una cosa es que nosotras, como mujeres abanderadas de la libertad, resignificamos las palabras o le quitamos la importancia. Es decir, a mí me encanta siempre decir puta y qué. Avancemos en el diálogo. Sí, soy una puta, soy una grilla, soy una zorra. ¿Qué me quieres decir? ¿Qué es lo concreto? Porque ya todas esas palabras me las sé y no me da la gana hacerle caso a eso. Una cosa es que nosotras, pero pensemos en las mujeres que todavía no han podido romper esas estructuras mentales y el daño psicosocial que les causa, muchas de ellas terminan incluso quitándose la vida por no encajar en la sociedad. Esa es como que es la razón de que estemos tú y yo aquí, no nosotras como tal. No el matoneo. Tú dices, a mí no me han hecho matoneo, me parece fabuloso. A mí sí me han hecho, el que quieras. Y perdóname que malinterpreté. Pero el matoneo a mujeres como tú y como yo no nos importa, por lo menos eso creo. No, no, para nada, para nada. Pero el matoneo sí es importante en la medida que sabemos que hay otras que vienen atrás en un proceso erótico y en un proceso de descubrimiento y apropiación de su existencia y que muchas de ellas pueden terminar quitándose la vida por culpa de una sociedad doble moralista. Eso es lo importante aquí. Y yo quiero preguntarte, ¿qué estás haciendo tú desde tu profesión y desde tus colectivas y desde tu hacer para que las mujeres puedan superar sus estructuras mentales y que eso no les afecte? Bueno, básicamente, nosotros arrancamos en un proceso lo que es personal, ¿no? Arrancamos un proceso uno a uno, en el cual es importante conocerla a ella, en qué situaciones, digamos, emocionales, psicológicas, sexuales se encuentran. Porque puede ser que venga, digamos, a raíz de unos condicionamientos familiares, a veces radican en el abuso, en la violencia sexual. Entonces, primero, en un proceso de redescubrimiento y de empatía mujer a mujer, ¿no? Posteriormente, ya bueno, entonces vamos integrando lo que es el autotoque erótico. En el tantra se le conoce como autotoque erótico. Ese ritual de descubrirme yo misma en mis mapas de placer y tocarme y saborearme yo misma, ¿me entiendes? No, no esperara que otra persona... ¿Me dé placer? Me dé el placer. Yo no delegarle mi placer, que es mío, a otra persona. Entonces, yo ser reina autónoma y soberana de mi cuerpo como de mi placer. Y posteriormente, ahí, digamos, que empezamos a identificar ciertas creencias, ciertos patrones, a romper con esos bloqueos. Muchas veces se dice que, ay, que tengo baja libido. No, no es que tengas baja libido. Depende, porque también es multifactorial. Pero no siempre tienes que pensar que tienes baja libido, porque eso también radica en tu sistema de creencias, que tanto realmente reconoces tu cuerpo. Sin embargo, digamos, hablando de una mujer de edad media, de edad, digamos, en edad fértil, digamos que tiene todas las capacidades para vivir su vida sexual plena. Entonces, en esos procesos también integrabamos lo que te venía diciendo, lo que es el baile erótico y demás. El asunto es que tú estás hablando de algo muy interesante, que es educación sexual, conciencia sexual, conciencia erótica. Y estás diciendo que muchas veces las mujeres no nos apropiamos de nuestro placer ni de nuestra sexualidad y que a veces creemos que es falta de libido, pero que no siempre es así. No, no siempre es así. Nosotras tenemos como ese condicionamiento de que o tengo baja libido o tengo mucha libido, pero no siempre sucede así. ¿Por qué? Porque es multifactorial el tema de la libido. Depende de mis estados hormonales, depende si me encuentro o no me encuentro en un tratamiento médico, que necesariamente esos medicamentos inhiben tanto la lubricación vaginal como en sí, digamos, la respuesta erótica, la respuesta, digamos, sexual femenina. Radica también en todo lo que es nuestro sistema de creencias. Sin embargo, la libido también radica en qué tanto me puedo conocer yo, qué tanto reconozco yo mi cuerpo, qué tanto conozco yo mi mapa de placer. En la medida que yo conozca mi cuerpo y su respuesta erótica, su respuesta sexual, me apropio yo de mi cuerpo y no delego mi placer a otra persona. No espero a que venga otro y me lo dé, sino que yo misma realmente tener esa soberanía y esa capacidad de decir, bueno, me gusta explorar mi cuerpo de tal manera, esto me genera placer, esto no. De esta manera también yo puedo establecer límites. ¿Hasta qué punto yo siento placer? ¿Hasta qué punto yo digo lo disfruto? ¿Hasta qué punto yo estoy asumiendo que tengo que ser complaciente y yo voy a acceder para complacer a mi pareja? Entonces, realmente es una práctica muy poderosa lo que es el autotoque erótico. Es que el toque erótico, la masturbación en temas castizos, no es lo mismo, pero sí, sé que no es lo mismo, pero el toque erótico, la masturbación y todas las prácticas de exploración de mi cuerpo, a mí me permiten tener conciencia de mi cuerpo como territorio político. En la medida que yo soy consciente de cuál es mi clima, cuáles son mis zonas erógenas, qué me gusta, qué no me gusta, en esa misma manera yo soy consciente cuando soy dadora y soy receptora de placer y cuando estoy siendo abusada sexualmente, porque las mujeres ni siquiera tenemos conciencia cuando estamos siendo abusadas por nuestras parejas, porque fuimos educadas para ser dadoras de placer, pero no fuimos educadas para ser receptoras de placer. Eso es inaceptable. Que una mujer le diga, no, mira, no me gusta que me cojas en cuatro, me gusta hacerlo de esta manera, eso todavía sigue siendo transgresor y ellos se sienten maltratados. Muchos de ellos se sienten vilipendiados cuando una mujer le dice, no, qué pena, pero no me gusta que me muerdas los senos. Cuando tú tienes ese proceso de masturbación, que es parte del toque erótico, de la exploración, no es lo mismo, ya no se explicará la diferencia, pero cuando tienes el proceso de masturbación, de erotismo individual, tienes la capacidad y el dominio y la agenda y la agencia sobre tu cuerpo para decirle a tus parejas sexuales qué quieres y no quieres. ¿Estoy muy equivocada? No, no estás equivocada. Sin embargo, el auto-toque erótico, bueno, digamos que es una práctica infundada por el tantra. Sí. Infundada. Pero más allá de la masturbación. Claro. O sea, no es que yo me agarro y me toco el clítoris ahí dándole y que el dedo, no. O sea, digamos que el auto-toque erótico es un ritual de auto-contemplación, donde yo realmente contemplar mi cuerpo, mi templo, saborear las sensaciones, ¿sí? Conectarme realmente, qué me despierta placer y qué no me despierta placer. Mientras que lo que es la práctica clásica de masturbación es eso, ¿no? O sea, la fricción... es válida. Claro. El asunto es que cuando nos limitamos a la fricción, siempre nos vamos a condicionar a sentir placer así. Entonces, en la medida que yo abra mi mente, tenga esa capacidad de expander mi mentalidad y conocer mi cuerpo, ahí yo puedo decir, bueno, también me genera placer tocarme el cuello así o agarrarme acá o tocar... Incluso se puede lograr una intensidad del orgasmo muy interesante cuando tú masajeas tu seno primero. Entonces, bueno, uno de mujer, claro. Entonces... ¿No se lo sirven de otras maneras? Claro. O sea, hay diferentes técnicas de masturbación también para el hombre, más allá de lo aprendido del papá porno. El papá porno. Claro. Me encanta. Entonces, bueno, o sea, es realmente eso, jugar con las sensaciones, jugar también con elementos, ¿no? A veces nos basamos solamente en la práctica de masturbación o de autotoque erótico, de solamente tocarme así, sino realmente hay diferentes tipos de tacto que te generan diferentes tipos de sensaciones. Pero fíjate que es interesante, porque a partir de esas prácticas es que podemos saber no solo qué nos gusta y qué nos disgusta, sino también cuando llega el momento del trato sexual colectivo o binario, ya eso es cada quien, si dos, tres, cinco personas, lo que sea, lo que decían con su cuerpo. Ya en esa medida tú puedes establecer los límites de la relación, puedes decir esto no, esto sí, y yo creo que es lo rescatable del oficio, de la profesión tuya, que puedes decirle a las mujeres cómo encontrarse con esa capacidad de ser receptoras de placer, no solamente dadoras de placer. Ser complacientes siempre. O sea, nosotras venimos tan condicionadas a decir que sí siempre, que el hombre me quiere hacer sexo anal y yo tengo que decirle que sí, porque si no se va con otra, o me deja, o me entiendes, o se aburre de mí. Y siempre, digamos, cargamos con esa relación de co-dependencia, de que no soy suficiente, y qué tal si no, y qué tal, entonces, para que él no me deje, mi mecanismo de respuesta es, no, sí, sí, todo lo que él, sí, 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 que quiero un trío, pero yo no, no importa, sí. Tengo que el trío, porque es que mi marido, mi novia, él quiere, es que el que, a mí me llega un montón de parejas así, o sea, me llegan muchas parejas así, que qué bueno que me lo traes acá, porque, ay, de verdad, en esos procesos también de parejas, llega, me pasó una vez, me pasó una vez, el tipo así, súper, así, yo quiero, quiero un trío, quiero un trío, quiero un trío, claro, y entonces quiero un trío, y quiero que ella tenga el orgasmo, le dije para, le dije para, a ver, o sea, primero, primero, tú sabes cómo una mujer realmente obtiene un orgasmo, cómo sabes que una mujer no te está fingiendo un orgasmo, no, pero es que yo creo que, no, a ver, para, le pregunté a ella, cómo te sientes, no sé, y ella, no, sí, yo no, no, o sea, yo creo que las comunicaciones están importantes, y realmente, es decir, si yo no me siento cómoda, si yo no me siento plena en una relación sexual, consensuada, de tres, ¿por qué tengo que decir que sí, si yo no voy a estar cómoda? O sea, solo por complacerlo a él, o a la otra persona. Porque las mujeres no fuimos educadas para entender nuestro cuerpo, como nuestro propio territorio. Exacto. Nuestro cuerpo siempre es de ellos, por A, por B, o C motivos, o sea, desde que tenemos 12 años menos, ya nuestro cuerpo es el fruto prohibido, la fruta deseada, ya tienes que salir a la calle, a escuchar, no sé cuántos, que se creen con el derecho de decir algo sobre tu cuerpo. Y, ojo a esto, y me corriges, porque aquí la experta eres tú, pero yo, en mi fuera interna digo, es tan complicado, porque acá en Occidente justificamos eso, porque las chicas, las mujeres, nos ponemos toples y chores corticos, o andamos casi que en sostener la calle, y entonces, eso justifica que yo vaya por la calle, y tres manes me digan lo que me quieran decir. Sin embargo, en Oriente, las niñas y las mujeres están siendo violadas todo el tiempo, envueltas como tamales, en unos trapos que les tapan hasta la cara, igual las abusan. Entonces, acá tenemos claro que no es un tema de ropa, es un tema de poder sobre nuestro cuerpo, es un tema de patriarcado, que nos enseñó que el cuerpo de las mujeres no les pertenece a las mujeres, es mentira. Y cuando las mujeres decidimos, cuando yo como mujer digo, yo Marcándola digo, pues, si me gusta tirar, me encanta la ropa chiquita, los tipos pagan por eso, no me quiero casar, no quiero tener hijos, voy a cobrar. La castigada soy yo, o sea, no es el sistema, que toda la vida ha dicho, que mi cuerpo les pertenece, y que pueden hacer lo que quieran conmigo. No, soy yo, la zorra, la perra, la prostituta, que quiere hacer con su cuerpo lo que le da la gana, y que no quiere aceptar que el sistema le diga qué hacer. Es decir, esa doble moral que hay sobre el cuerpo de las mujeres, y acá yo he descubierto algo, quiero que tú me corrijas, yo he descubierto que el problema no es que yo sea puta, el problema es que no soy la puta del sistema, el problema es cuando yo decido ser mi propia puta, mi propia agencia, y hacerme cargo de eso. ¿Cómo lo ves tú? Exacto, o sea, digamos que una mujer que ejerce su libertad sobre su cuerpo, que sea soberana de su cuerpo, y su placer, realmente es desechada por el sistema. Y es, digamos, entra como en esas clasificaciones de, bueno, esta es la buena mujer, y esta es la mujer que vale la pena casarse, formar hijos, y que sea la mujer digna, y esta es la mujer de bajo, de bajo, ¿no? De bajo mundo, la que no vale la pena, la que no merece ser amada, la que no merece ser respetada por la sociedad. Entonces, también radica como en, como en eso, ¿no? Realmente, bueno, en la medida en que yo le reste, le reste poder a esa palabra, yo recupero ese poder sobre mí, y ya digamos que el, el, el sistema puede decir lo que quiera, en la medida en que yo evite ser penetrada por el juicio. Yo creo que... Esa frase, me la llevo. En la medida que yo evite ser penetrada por el sistema, soy putamente libre. ¿Cómo lo oyes? Encantador. Me encanta. O sea, yo creo que es así. O sea, realmente en la medida en que yo evite ser penetrada por el juicio, el resto puede decir, afirmar, señalar lo que yo, lo que quieran, pero yo conozco, acepto toda mi manera de ser. Y eso me hace humana, me hace mujer, y me hace libre también. Y mira esto, lo que, lo que nos convierte también en enemigas entre nosotras, y lo que tenemos que rescatar desde el feminismo, es la sororidad, ¿no? Esa capacidad de amarnos en la diferencia, esa capacidad de hermanar, entender que tú eres tú y que yo soy yo, entender que no se trata de si ser puta es lo in y lo correcto, o si ser santa, lo que sea que signifique ser santa es lo in y lo correcto, sino se trata de que somos diversas, y que es tan válido una vida asexual como una vida sexualmente activa, pero que la dignidad nuestra no habita en nuestra vagina. Esto es lo que yo he podido construir. Pero en ese trastecante me he dado cuenta que la palabra puta no solamente nos ha dividido frente a ellos. O sea, ellos, y puedes encontrar cualquier cantidad de hombres que se enamoran de prostitutas, se enamoran de bailarinas eróticas, se enamoran de mujeres polígamas, que no son ni prostitutas ni bailarinas eróticas, pero que tienen clara que su vida sexual no es monógama, y ellos renuncian a eso, porque mi familia, mis amigos, la sociedad, porque ellos tienen claro que esa es la mujer indigna, no merecedora de... La que no se presenta. Sí. Esa carga la tienen las mujeres, las tenemos las mujeres que no seamos monógamas, pero abregado a eso tenemos la carga machista en nosotras mismas. Nosotras mismas nos creímos el cuento de que ella es la zorra y yo soy la digna. Ella es la que merece todo tipo de violencias y abusos, porque mira cómo está vestida, mira cómo habla. Y yo, yo he sido buena. A mí me pasó en el movimiento el caso de dos hermanas, te lo cuento para que todos lo pensemos. Una muy libertaria y la otra muy católica, conservadora, metida pues en su cuento, la Virgen María, todo lo demás. Y la presión social, el sistema, como diciéndole a la libertaria que se comporte como la otra, pero la otra tenía una doble vida. La otra hacía todas las cosas que hacía la otra, pero a escondidas, y con el rosario en la mano, y con la misa el domingo. ¿Hipócrita? ¿Hipócrita? No. Sobrevivió al sistema como podía sobrevivir. No iba a ser tan pendeja de aguantarse la presión social que estaba aguantando la otra. Yo no juzgo. Es decir, cada una sobrevive al patriarcado como puede. Muchas sobreviven con el rosario. El problema es el daño psicológico que eso ocasiona a las mujeres. Pero empieza esa división entre mujeres. La mariana y la mundana. La cristiana y la pecadora. Ajá, sí. Y encima de eso está el patriarcado. Los hombres disfrutando de las dos versiones de mujeres, pero no permitiendo que haya autenticidad. Y en esa medida políticamente gana el patriarcado. ¿Cómo se crean esos puentes? ¿Cómo lograr? Yo lo he logrado. Yo desde Feminismo Artesanal hay pastoras, hay mujeres marianas. Es decir, yo no tengo problema con ningún tipo de mujer. Pero yo sí he visto que en las colectivas, pero sobre todo en las familias, es la familia, la prisión, la cárcel más poderosa que tiene una mujer es la familia. Por la misma presión patriarcal. Entonces, ¿cómo logramos quebrar esas estructuras? Es decir, todas pagamos el precio por la mujer que nos toca ser o queremos ser. Yo soy la que yo quiero ser. Pero afuera hay cientos de mujeres que son lo que les ha tocado ser. ¿Cómo podemos sanar eso? ¿Cómo podemos construir la manera de que es tan legítimo ser mariana, asexual y prostituta? Y tu dignidad no habita en eso. ¿Cómo lo podemos gestionar para que podamos crear realmente un movimiento de mujeres que caminen en pro de su libertad y no en pro de lo que el sistema quiere que ellas hagan? Bueno, yo creo que es importante unirse o vincularse en espacios que sean sanos, que sean seguros, crear esos espacios que realmente yo me permita expresar esas incomodidades, esos miedos y todas esas inseguridades que realmente me impiden realmente expresarme. Para eso digamos que se crean círculos, entonces existen los círculos de mujeres, círculos de hombres y son espacios en los cuales hay un encuentro y hay una total apertura. Entonces nosotras, por ejemplo, nos sentamos la buena, la mala, la... Nos sentamos todas y realmente empezamos a expresar esa vulnerabilidad de que realmente me está impidiendo ser y me está impidiendo conectar con esa autenticidad, crear esos espacios donde realmente yo me permita abrir, donde yo pueda realmente expresar esas cosas. Sin embargo, a veces como que no tenemos digamos como esas herramientas o digamos justamente lo que decías, la familia o a veces son los amigos, las parejas, entonces nos cuesta un montón. Es importante buscar, o sea, apoyarse en otras pares, buscar realmente esos espacios donde nosotras realmente podamos ser apoyadas, contar con una red de apoyo, porque a veces como que nos limitamos a que lo que dice la familia, a lo que dicen los círculos más cercanos que no siempre son los más sanos. Entonces realmente buscar, buscar esas redes. Realmente yo desde mi, desde mi óptica, desde mi punto dispongo de unos espacios virtuales que también los llevamos a espacios físicos, ya digamos expresados en lo que es el pool dance, lo que es el baile erótico y demás. Acá digamos que nos permite esa unidad y empezar a tejer entre mujeres, no de que yo me estoy sanando solita y soy yo y la otra que me iré a ver porque no tiene nada que ver conmigo, sino realmente conectar con la otra desde la empatía y poder identificar de que lo que a ella le sucede también me sucede a mí, o me puedo visualizar también la otra. Y ahí en esa conexión de empatía se crean los lazos, nos empezamos a tejer juntas, no de una solita por allá y pensando que solamente me pasa a mí y que no le pasa a ella. Sí, entonces... Nos sorprenderíamos lo muy parecidas que somos putas y santas, nos sorprenderíamos de la cantidad de cosas que tenemos en común putas y santas. Incluso se habla de las carpas rojas. ¿Capas rojas? ¿Escuchaste el concepto? Cuéntame, no. Eso data de más o menos del Antiguo Testamento, por allá más o menos como en un contexto histórico. Se habla de las carpas rojas en esos... Carpas. Carpas. Carpas, tiendas rojas. Las carpas rojas eran esos espacios donde las mujeres iban a menstruar, a pasar sus periodos menstruales, a parir. ¿Sí? Eran esos espacios exclusivos de mujeres durante esos periodos de tiempo, durante esos momentos. Y ellas durante esos espacios permitían hablar de su sexualidad, apoyarse las unas con las otras, a escucharse, hablar de sus miedos y sus inseguridades, digamos, a conectar de una manera muy genuina y muy mujer, ¿no? O sea, lo que significa ser mujer. Y esa mujer cíclica, de que la mujer también dependemos mucho o estamos muy condicionadas por nuestro sistema hormonal, ¿no? Que somos cíclicas también por eso. Entonces, de que no siempre somos lineales, sino que un día puede estar bien, pero otro día puede estar muy emocional también. Y eso solamente lo tenemos las mujeres. Pero fíjate que hay una línea del feminismo que lo niega. Ok. Y es como que también me parece bastante fascista, ¿no? Entonces, hay una colectiva de feministas alrededor del mundo tratando de luchar porque el día o el tiempo menstruante tú puedas trabajar desde tu casa y no tengas que someterte a la contaminación mental, al trancón, a una cantidad de cosas. Y el periodo es muy terrible para muchas, muchas. De hecho, ahora muchas hemos tenido que acudir a la ciencia y meternos un aparato para que nos quite el periodo y poder funcionar. O sea, hay muchas maneras que se combate el periodo como si el problema fuera el periodo. Cuando en realidad el problema es el sistema social que uno ha querido entender que las mujeres somos diversas y que el periodo menstrual de cada una es una historia distinta. Hay una corriente feminista que quiere como lograr derechos laborales que permitan que la mujer menstruante esté en su casa trabajando, que compense los días que no va en otros horarios, pero que sea más amable. Pero por otro lado, hay una corriente feminista que dice, no, las hormonas no existen, el periodo no es importante, eso no es una enfermedad. Y eso también nos tiene divididas como mujeres. Yo soy de la línea de que el periodo sí nos afecta si somos hormonales, si somos cíclicas, no somos lineales. Respeto a las compañeras que consideran que mágicamente el feminismo nos quitó las hormonas y por obra de magia el feminismo nos convierte en hombres sin periodo. Claro. Pero eso es una realidad. ¿Qué no es real? Que el periodo nos quita la capacidad de funcionar. Solo funcionamos diferentes. Entonces, para mí es importante, porque quiero que sepas que hay movimientos que nos apoyan a estar láserando así. Dejen de decir que el periodo nos vuelve menos válidas. No, no, no. Eso no lo hemos dicho. No, 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 para nada. No, tenemos, digo, como un concepto muy distorsionado de lo que significa la sangre, ¿no? El contacto con la sangre y reconocer esos periodos menstruales. Yo, bueno, digamos que vengo también de una familia muy, muy, muy católica y muy normalizada, muy ortodoxa en ese sentido. Y a esas temporadas o a esos periodos menstruales le decían, ah, es que está enferma. No, no. Está enferma. No, no, no estoy enferma. Simplemente, bueno, tengo mi periodo menstrual y, bueno, pueda que me den cólicos como pueda que no, pueda que me sienta bien, pueda que no quiero que me hablen. Y está bien, o sea. Es parte de ser mujer. Es parte de ser mujer. Y a veces como que al sistema, el sistema es poco amable con eso. Entonces no lo reconoce, lo invalida o una de dos, o lo sataniza o lo invalida. Entonces realmente es muy difícil poder realmente conectar con ese ser mujer. Y fíjate cómo el patriarcado usa todo a su favor. Claro. O sea, es importantísimo que o reconozcamos que somos hormonales y que el periodo se nos afecta para entonces aceptar que cualquier macho en la oficina nos diga, estás hormonal. Ah, no. Para deslegitimar todo lo que hacemos. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, estamos hormonales, pero no perdemos conciencia. Tenemos cinco sentidos. Y muchos de ustedes puede que no funcionen con una gripa. Nosotras funcionamos con el periodo, con parto, con dolor de cabeza y con diez mil cosas más. Pero mira cómo es el patriarcado. Si una mujer te dice abiertamente, sí, somos hormonales, el periodo sí nos afecta, no somos lineales, el sistema se apropia de eso para decir, las mujeres todas son hormonales, no hay que prestarles mucha atención porque no sabemos, ay, me gritó, está en sus días. O sea, ¿cómo el machismo es eso? Y si tú, entonces eres una mujer que te apropias y dices, no, 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 tomo pepas, muchas pepas para quitarme el periodo y funciono. Entoxico mi cuerpo para darle gusto al sistema y funcionar al mismo ritmo que funcionan ellos. O sea, como sea, perdemos. Y si está el parto, también nos lo deslegitiman porque entonces el parto, los dolores, la condición mental del parto que es muchas veces, no siempre, una depresión preparto, una depresión postparto, todo lo que se vive, entonces no somos dignas de cargos gerenciales ni de cargos importantes porque en cualquier momento quedas embarazada y el embarazo afecta la empresa. ¿Cómo podemos gestionar eso? Es decir, yo no juzgo a las compañeras que ven un problema que digamos que somos cíclicas y que optan mejor por castrar el periodo y tomarse un montón de pepas para quitarse el periodo todo el tiempo, operarse, hacen una cantidad de cosas para quitar ese problema. No las juzgo porque entiendo que arriba hay un patriarcado que nos quiere, como sea, gana. Es que es aterrador, como sea, gana. ¿Qué podemos hacer como mujeres para encontrar ese equilibrio? Porque es que como sea, nos gana. Es decir, nosotros llevamos una lucha feminista de más de 10 décadas. En los 60 fue la explosión feminista, pero desde 1900 Rosa Luxemburgo está dando la pelea. Entonces, pues tenemos una lucha de más de 10 décadas y aunque hemos ganado muchas cosas, hay días que sentimos que el patriarcado como sea nos gana. ¿Qué podemos hacer? Es difícil, o sea, digamos que uno solito cargarse con lo que dicta, lo que dices tú, o sea, el patriarcado y demás. O sea, es una carga muy grande para uno solo, digamos, tratar de actuar desde su lugar. Sin embargo, digamos que en la medida que yo, o sea, yo defiendo, digamos, que el yo, lo que yo puedo hacer, digamos, desde mi cuerpo, en la medida que yo reconozca los procesos de mi cuerpo, yo entienda cómo funciona, que yo acepte mis procesos de ciclo de que hay días en que puedo estar bien, hay días donde no, y donde realmente yo acepte que, bueno, si me duele, me duele, pero no soy invalida, no soy incapaz para ejercer determinados cargos. No me hace más, no me hace menos que un hombre o que otra mujer. O sea, es parte de, y a veces realmente cuesta hacerle entender al sistema eso. Pero entonces, bueno, en la medida en que yo pueda realmente conectar con mis ciclos y reconocer mis procesos hormonales y tampoco invalidarlos, o sea... La negación nunca es el camino. No, exacto, no, no. No, la negación de los hechos nunca es el camino. O sea, cómo voy a salir a decir que me hice feminista y el periodo me quitó las hormonas y estoy sangrando, pero no me duele, no tengo cólicos, a mí nunca me ha pasado nada. Sí, hay mujeres, hay un buen porcentaje de mujeres que efectivamente nunca sufren cólicos y que ni siquiera sangran, es una tontería. Pero ese porcentaje de mujeres no puede delegitimar las decenas de mujeres a las que sí les sucede. Tienen, entonces hay que ver cómo lo hacemos. Mira, Alexandra, estoy encantada. Tenemos que seguir hablando. Yo sé que vamos a seguir haciendo estos diálogos. Yo quiero conocer la opinión de la gente, pero no quiero terminar este programa sin preguntarte algo. Cuando tú tienes que marcar los límites entre tus pacientes y entre las personas que reciben tus enseñanzas del arte erótico, porque el tantra es más arte erótico que un tema de revolución coital, ¿cómo lo haces? Porque es importante. O sea, yo tengo compañeras, tengo una compañera casualmente que dejó la práctica del oficio del tratantra y demás porque fue abusada sexualmente. Cuando dijo no, su cliente no aceptó y ella no quiso denunciar porque sabía que todo el mundo le iba a decir que por dar clases de tantra y enseñar eso, se lo buscó. Entonces no denunció, pero dejó el oficio, ahorita está el tratamiento. Yo quiero preguntarle abiertamente, ¿tú te has enfrentado a usuarios que no entienden cuando dices que no? Sí, me pasó a... Bueno, yo llevo en el tantra unos... Bueno, arrancó con una práctica personal, justamente en un proceso de sanación. Hace unos ocho años, pero hace más o menos unos cuatro o cinco, ya digamos que empecé a adoptarlo como parte de mi labor. Y recién, cuando empecé, digamos, en esta labor, hubo una persona que realmente quiso acceder sexualmente a través del COVID o que yo le practicaré a la sexo oral y demás. Y para mí, digamos, como yo era tan nueva, yo no sabía establecerle ese límite. Yo no sabía decirle o poner, digamos, como ese filtro antes... ¿En mi servicio? Antes de, y no durante, ¿sí? Entonces, yo al tipo le decía, no, pero, no... Y eso como que uno no sabe, como que me faltó tanta firmeza de decirle, no. Y es más, desde el minuto cero, pero ya digamos que estando, digamos, en esa cercanía, el tipo, ¡ay, que no sé qué! Y, digamos, que me costó decirle que no. Sin embargo, yo le decía, mira, yo te puedo guiar hasta cierto punto. Pero yo con ese miedo y con ese pavor también... ¿De un abuso? De un abuso, claro, porque tampoco sabía el tipo que tenía al frente. Y el tipo me dijo, ¡ah, no, está bien, que no sé qué, que perdí mi plata! Y sacó la plata y me la tiró así. Y a partir de ese momento, el tipo empezó una persecución, empezó a llamarme, a mandarme mensajes, a amenazarme. Eso... Bueno, sí, eso fue cuatro o cinco años. Y a raíz de eso, yo intenté desconectarme de la labor y eso fue lo que también me llevó a la sexualidad somática. O sea, ya digamos que como una práctica un poco más segura en ese sentido. Porque a veces en el tantra no hay un límite muy claro. O sea, el tantra a veces permites el poliamor y digamos que abraza. Y está bien. Claro, o sea, digamos, no se juzga tampoco. Tu práctica es tuya, a punto. O sea, yo no soy ninguna autoridad para decirte, está bien, está malo. Es tuyo. Y ya, se respeta. Pero tú no querías eso. Pero... Exacto. Digamos que a raíz de esa situación yo ya me veía bastante incómoda. Pero sin embargo, no quería abandonarla. Y digamos que en ese proceso entendí que es importante poner ciertos filtros para los clientes o para los pacientes antes de... ¿no? Entonces, uno percibe. O sea, yo por lo menos percibo mucho el tema de las energías y demás. Hay gente que lo cree, hay gente que no, pero yo lo creo firmemente. Y en esos procesos de primer contacto, cómo me habla, cómo se expresa, yo miro mucho los perfiles de las redes. Haces un casting. Claro. Yo, a la final, yo he decido, bueno, lo atiendo o no lo atiendo. La atiendo o no la atiendo. Aunque con una mujer es menos probable, pero también pasa. Sí. También pasa. Entonces, aunque uno se expone mucho más con los hombres, ¿no? Desafortunadamente sucede así. Entonces, ya digamos que uno aprende a identificar, bueno, cuál es la intención. Aparte, aprendes a preguntar, bueno, ¿con qué intención tú vienes a mí? ¿no? ¿Qué quieres de mí? Una pre-entrevista. Claro. Uno hace una pre-entrevista a la persona, digamos, que entra en contacto, bueno, ¿en qué te puedo ayudar? Ah, no, esto, esto, ta, 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 ta. Y ya uno dice, ah, bueno, ¿lo puedo atender o no lo puedo atender? Y entonces, ya digamos que hasta el momento, después de ese incidente, no he vuelto a tener ningún tipo de inconveniente de ese tipo. Qué bueno. Esta chica que te digo se retiró y está enfrentando muchas cosas porque ni siquiera quiso denunciar porque sabía que por su trabajo la iban a culpar, la iban a responsabilizar. Entonces, era importante dar este diálogo y yo sí creo que la revolución erótica es el camino, creo que este diálogo es pertinente en la medida que abrimos la mente y creo que la labor que tú haces es fabulosa. Yo quiero que, por favor, nos regales tus redes sociales, tu número telefónico laboral y que la gente se acerque a ti y te conozca de primera mano. Ay, gracias. Bueno, sí, me pueden encontrar en Instagram como alessandraws.sbw de Sexological Bodywork mi canal de YouTube que es Sexología Tantra y mi fanpage de Facebook que es Sexología Tantra también y bueno, digamos que esos son los principales canales de contacto. Mi teléfono yo lo brindo después de saber qué tipo de persona está entrando en contacto y ya digamos que en esa medida el filtro son las redes sociales. El filtro son las redes sociales. Nada, encantada, vamos por mujeres totalmente libres por un mundo mejor. Chao, chao. Esto es Sin Ataques.